Así es, bueno, nosotros la verdad es que durante estos tres años y hasta la semana pasada no habíamos intervenido en la Cámara en lo que respecta al tema Vicentín, porque siempre fuimos sumamente respetuosos de la actuación de la justicia, pero entendemos a raíz de noticias que se han conocido, donde vemos que hay miembros de esta comisión y miembros de la Cámara de Diputados que están promoviendo el cramdown de la empresa y también los directivos del Banco Nación, que no podíamos mantenernos en silencio. A nosotros nos parece algo sumamente grave, tenemos 7.000 puestos de trabajo que están vinculados directa o indirectamente a la empresa Vicentín. Tenemos además un proceso que es el proceso concursal que se venía cumpliendo de acuerdo a lo que establece la ley de concursos y quiebras, que además tenía las condiciones para que se llegue a un acuerdo, porque habían acordado con el 63% de los acreedores que representaban un 72% del capital. Tenemos también el tema de que la empresa está cumpliendo con el pago de los sueldos al día, que no despidió a nadie, que está cumpliendo con las cargas sociales, que no es un tema menor. Y vemos que desde esta comisión por ahí se pretende confundir a la ciudadanía y a la gente y se mezcla lo penal con lo concursal. Nosotros lo dijimos claramente, nosotros no defendemos el tema penal, estamos totalmente al margen. Las personas que cometieron algún tipo de hecho ilícito tienen que ir presa, deben hacerlo, deben pagar, porque ninguno de nosotros está exento de responder ante la justicia. Pero lo que nosotros pedimos es que seamos sumamente cuidadosos con lo que impulsamos políticamente desde la Cámara de Diputados. Y también le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que resuelva cuanto antes este abocamiento, porque tenemos a los acreedores, a los pequeños acreedores que están esperando para poder cobrar, tenemos a los trabajadores que no saben si van a poder cobrar sus sueldos. Tenemos paralelamente a esto la empresa que tiene contratos a fazón por un periodo de dos años y que en caso de darse este cramdown y que el Estado intervenga en la empresa y adquiera una mayoría y sea una empresa mixta de mayoría estatal, no sabemos qué va a pasar con estos contratos. La realidad es que hoy por hoy la gente no quiere contratar con el Estado por una serie de cuestiones. El Estado no les brinda seguridad jurídica a la hora de contratar y al momento de la elección de contratar con el Estado y si el mismo servicio lo ofrece un privado, se van a ir con el privado. Esa es la realidad de lo que ocurre. Usted decía que se había pedido una solicitud ante la Corte, algo que no es habitual. Exactamente. El abocamiento, de hecho, yo lo estudié hace 15 años en la universidad y no se da. Hubo un caso hace 60 años en la provincia, de hecho nosotros estudiamos el término en latín porque no es un procedimiento que suela hacerse para que la gente se lo represente desde la Corte Suprema, desde Santa Fe, vienen a la Ciudad de Reconquista y te dicen me llevo este expediente porque yo lo quiero ver, quiero ver si hiciste bien el trabajo y si no lo voy a resolver yo. Es una locura la verdad, es algo que no se vio. Un montón de procesos que ya de hecho la justicia no para. Exactamente. Y si en caso de que existiese algún tipo de irregularidad, está previsto en la misma ley el proceso e interviene siempre el Tribunal Superior, que en este caso es la Cámara de Apelaciones, de ninguna manera es la Corte Suprema. Entonces hay una serie de irregularidades que nosotros vemos y que creemos que es necesario también poner a consideración de la gente y sobre todo de los vecinos, porque el problema lo vamos a tener acá. Nosotros sabemos y conocemos muy de cerca, porque tenemos casos en localidades de vecinas de qué es lo que ocurre cuando las empresas cierran, qué es lo que ocurre cuando la gente se queda sin trabajo. Y es eso lo que estamos defendiendo, las fuentes de trabajo que genera esta empresa que es tan importante para nuestra zona y que llegó a ser la sexta a nivel nacional. Estamos hablando de una empresa muy, muy importante.